¡Ey! ¡Wow! Solo ¡Au! ¡Avete la clave! ¡Ey! Clave, clave por favor ¡Ey! ¡Wow! Juga súper bien la clave ¡Ey! ¡Wow! Juga súper bien la clave ¡Ey! ¡Qué talento, Gis! ¡Qué talento, Gis! ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué música! ¡Wow! ¡Ah! 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 En Barranquilla me quedo ¡En Barranquilla me quedo! En Barranquilla me quedo ¡En Barranquilla me quedo! En Barranquilla me quedo ¡Ah! ¡Ey! ¡Más clave por favor! ¡Qué fiesta! ¡Fuerte la salsa! ¡Hey! 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 ¡El solo de G's! ¡Con la clave! ¡Ah! ¡Ahá! ¡Uh! ¡Vámonos de G's! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja!